Comienza a verse en televisión por el 1991, en Antena 3, presentando el programa Yeangs, News and Rocky Roll. No obstante, casualmente fue descubierta por Narciso Ibáñez Serrador es fichada como azafata en la temporada 1993-1994 del concurso 1.2.3. Responda otra vez, que presentó Josep María Bajs en TV. A partir de ahí hizo un casting para copresentar el programa La Vuelta de la Fama con Ángeles. Martini fue elegida frente al resto de compañeras en el programa de TV. Después pasa de nuevo a Antena 3 para presentar No te olvides el cepillo de dientes junto a Alex Casanovas. Y posteriormente debuta como actriz en 1995 con la serie Canguros interpretando a Nancy, sustituyendo a Silvia Marzó. En 1996 pasa a presentar el programa Sonrisas de España junto a José Luis Coy. Y el programa Veraniego Mira quien viene esta noche junto a Santiago Urrialde y copresenta el programa La Parodia Nacional junto a Constantino Romero en los primeros programas de su segunda temporada antes de fichar por Telecinco y Antena 3. Luego a su paso por Telecinco presenta, a partir de 1998, el programa diario El Juego del Euromillón. Que compaginaría con el programa semanal Inocente. Inocente junto a Juan y Medio y Juan Mal López y Turriaga y con la copresentación de la tercera edición de Gran Hermano junto a Pepe Navarro. En esa edición Paula se encargaría de estar en las galas a las puertas de la casa para recibir a los concursantes expulsados. Después de acabarse el programa, entre los años 2003 y 2005 presentó el concurso La Isla de los Famos, o S, a su vuelta a Antena 3, en la que salía con sugerentes bikinis, los cuales se hicieron famosos entre los telespectadores. Posteriormente, lanza su propia línea de baño junto a la empresa Bora Bora. En 2006 presentó el talent show, Cantasoké, y protagonizó junto con Santi Millán la serie de televisión Divinos de Antena 3 pero debido a su rotundo fracaso la cadena tuvo que cancelarla, llegándose a emitir solo nueve capítulos. El sábado 7 de diciembre de 2006, volvió a Televisión Española, estrenándose en el aniversario de la gala 50 años de TVE como presentadora junto a Laura Valenzuela y Anigartí Burú. En 2007 presenta el programa Misión Eurovisión, en que se pretende seleccionar a los representantes de España en el concurso de Eurovisión. En enero de 2008 se incorpora a 4 para presentar el reality show de fama, A Bailar, el cual ha presentado todos sus programas hasta la cuarta edición renombrada Fama Revolt Evolution, la cual finaliza en 2010. El gran éxito cosechado por este programa ha logrado incrementar la media de la cadena hasta conseguir su récord histórico, situándose como el programa más visto de 4 en muchas ocasiones. En septiembre de 2008 estrenó Pekín Express, un reality de aventuras del cual solo presentó la primera edición. Tras la fusión de los canales 4 y Telecinco en 2010, Paula abandonó 4 para enfrentarse a nuevos retos en Telecinco. Paula tras presentar Fama Revolt Evolution, fue sustituida por Tania Yacera, tras realizar distintos pilotos para Mediaset España que fueron descartados. Paula Vázquez fue fichada en noviembre de 2011 por Antena 3. El 26 de marzo de 2012 estrenó en esa cadena el Talent Show en número 1. En septiembre de ese mismo año estrenó el concurso, Te lo mereces, una adaptación del concurso estadounidense, You Deserve It, pero que fue cancelado tras tres emisiones por sus bajas audiencias. Desde octubre de 2013 y hasta diciembre del mismo año presentó el debate del programa Top Chef de la cadena Antena 3 llamado El Almacén de Top Chef. En enero de 2014, anunció que no había renovado su contrato con Antena 3 debido a que no había un proyecto a corto plazo para ella en la cadena. Aunque confirmó que seguía manteniendo una buena relación con Antena 3 y media y que no era descartable volver con otro proyecto televisivo en la cadena de San Sebastián de los Reyes. El 4 de diciembre de 2014, TVE encargó a Paula Vázquez la presentación de la gala Inocente Inocente, junto a Juan y Medio y Juanma López Iturriaga. Pero una indisposición días antes de la gala, le imposibilitó, estar trabajando y siendo sustituida por María Casado. En 2017, volverá a los focos tras tres años apartada de la TV de la mano de Netflix, con la versión española del programa Ultimate Beastmaster.